Andrés, tú dime si nos has dado algo, ¿vale? Las tres leyes ponderadas, las tres primeras, ¿qué es? La ley de conservación de la masa Espérate Que es una chorrada Pero hay que saberla, ¿vale? Si reaccionan, yo qué sé, voy a poner Esta reacción es así, ¿vale? Pues si reaccionan dos gramos de hidrógeno con Ocho gramos de oxígeno, van a resultar cuánto de agua Diez La materia no se va, ¿vale? Ni se destruye, ni se transforma, nada más Luego, ley de las proporciones definidas Os voy a poner un ejemplo de verdad, ¿no? Cualquiera Vamos a ver Yo sé que en esta reacción Si yo escribo esta reacción Yo sumando Sumando, yo sé que dos gramos de hidrógeno Reaccionan con ocho gramos de oxígeno para dar diez gramos de agua ¿Vale? Entonces, si yo tengo Habéis dado problema de reactivo limitante Si yo tengo Un pone, me dan Me dan seis gramos de hidrógeno y veinte de oxígeno Habéis dado la tabla, es verdad Habéis dado limitante Entonces, tú de aquí Tienes que sacar Cuánto reacciona de cada uno Lógicamente, de esto tendría que reaccionar cuatro veces más ¿Sí o no? Porque aquí es cuatro veces más Lo lógico es que pusiera aquí 24, ¿vale? O que me den Si tengo esta reacción Y tengo seis gramos de hidrógeno ¿Con cuánto oxígeno reacciona? Pago una regla de tres Si dos gramos de hidrógeno Reaccionan con ocho gramos de oxígeno ¿Cómo? Regla de tres no se puede hacer Si tengo Dos gramos de oxígeno por Yo hago factor de conversión No, si tengo seis gramos de oxígeno Por No, si tengo seis gramos de oxígeno O sobramos de oxígeno Partí 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 Que es al revés Y da 24 gramos de oxígeno Lo que a mí me asusta es que os ponga esto Los ponga Yo qué sé Seis gramos de hidrógeno Y treinta gramos de oxígeno Entonces tenéis que coger Seis gramos Seis gramos ¿Sabes qué reaccionan? 24 y luego dices que sobran seis de oxígeno ¿Vale? Ahí está Ahora vamos a hacer una tabla Antes Sí, sí Ahora vamos a hacer la tabla del libro Tú tienes tu libro Tú no te lo has traído Pero me ha dicho que eso no cae Lo tienes que saber Porque lo va a explicar Pero no Esa es la tabla de oxígeno Borro Andrés Esto Lo he visto yo con Pedro Mi compañero de física y química Todo a misa Porque viene en la ley O sea Tú como profe lo tienes que evaluar Lo tienes que poner Como sea Igual lo pone como parte de otro Pero lo tiene que poner Ah, es otra cosa Ese es el complejo del profe Que tiene que saber todo de cuarto En el curso anterior Vale, vale Como lo vamos a hacer ahora Ley de proporciones múltiples Vamos a ver Yo tengo Dos reacciones Una da agua Y otra da Pero óxido de hidrógeno O agua oxigenada Pues si os fijáis Aquí hay dos gramos Y aquí ocho gramos Aquí hay dos gramos Y aquí hay Dieciséis La relación De oxígeno Que reacciona Con la misma cantidad De hidrógeno Oso entre dos Dieciséis y dos Cuatro oso Oso entre cuatro Dado Es una relación De número entero sencillo Está ahí bien, ¿no? Voy a hacer la tabla Y luego empezamos Con moles, moléculas Y todo el resto